Tras la colocación de varios contenedores de basura en la periferia del centro de la ciudad, las calles de este municipio se perciben con muy poca basura sobre el asfalto de este pueblo mágico. Los contenedores instalados en el primer cuadro de la ciudad parece que han sido tomados a bien por locales y turistas, pues recordemos que antes de ser instalados estos cestos, el único sitio donde existían botes para colocar la basura era el centro de la ciudad. En un recorrido realizado por STV Atlixco Puebla por los sitios donde se encuentran estos botes, pudimos constatar que estos son vaciados diariamente por personal de limpia de este municipio, lo cual hace que estos sean funcionales para la población. Recordemos que el tema de la basura en la vía pública ha quejado por muchos años a la sociedad atlixquense, pues mucha gente sigue tirando basura en las calles y realizando montoneras en las esquinas. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.